Música Música Primero, muy feliz de haber jugado creo que he estado con muchas ganas como lo he mostrado y creo que también mis compañeros me han ayudado mucho para poder hacer lo que he hecho estos dos últimos partidos creo que las ganas siempre las tengo de jugar soy feliz cuando estoy dentro del campo no quiero demostrarle nada a nadie porque soy feliz jugando, nada más si me toca estar dentro pues trato de hacerlo mejor disfrutar, claro, siempre con responsabilidad pues si no lo estoy como no lo estuve cuatro meses pues apoyar a mi equipo que quiero que gane claro, estamos felices tenemos 40 puntos y creo que el objetivo principal es salvarse creo que quedan 15 puntos por pelear y trataremos de ganar lo que más podamos tanto mis compañeros como yo, todo el cuerpo técnico el staff quiere más tenemos hambre de ganar y todos estamos muy felices por los momentos de gloria que estamos consiguiendo es muy difícil todos los partidos son difíciles y Newcastle también está necesitado por los tres puntos creo que tiene grandes jugadores un un entrenador de mucho reconocimiento ahora mismo y no va a ser difícil para nosotros incluso creo que será más difícil que el Chelsea el Chelsea el Chelsea